Tócate la cucaracha O sea, el público no se puede, es que no me la se Yo tampoco me la se ¿Cómo es la cucaracha? Es que no, pero es que no Lo que te puedas tocar hermanito, tu puedes, confío en ti tu talento Nomás me hace feliz cumpleaños Esa cabrón es la que caga pues Estas son las mañanitas Que cantaba El Rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos Asi Esta mas triste mi vida que esta guitarra Pero bueno